La hoja es el nombre y mil trucos esconden, estos tipos hombres así que no Las manos en el aire entiendan el baile, pobre el transnido loco se ven a la descensión No hay nada activo ni tu piel, dime quiénes son los palos de la fe Sin nada no tienes pantallas ni tenis, todo el mundo gira al revés volvemos Cada casa está dando el control de la luz, los que mandan son los palos de la fe Ok, en 2008 ganábamos estos parados como si esto fuera un hueste Todas las noches bajo el sexo, es como engancha casi casi tanto como el sexo Sé que a veces tú no parecerás reconexos, será porque me siento como fuera de contexto No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada pineapple, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Modelos en el aire entro, ¿vale? Y OK, eso cuando hay letlen, así como la letters Durante la segunda, se pierde ellos en el aire perdón Lleado, ¡gay muy emocionado bajo el visions! Hoy hay energía稱en y se pierde ellos en el aire Y para leer eso, al aire entro, están haciendo estas dos ¡Gracias!